Ya que no hay siempre la mejor conectividad, este video fue creado para que conozcan mejor la plataforma de Moodle CTC. Ahora, para entrar a la plataforma vayan a cursoctc.com. Ahí tiene la dirección. Apreten la imagen. El curso por ahora está escondido para que no lo utilicen personas sin permiso porque todavía no es un proyecto que tiene acceso a todo el mundo. Después de eso, la plataforma les va a pedir su código y nombre de usuario. Si no tienen nombre de usuario y código todavía, contacten a Bill o a mí para que podamos ayudarlos a que tengan acceso a la plataforma. Una vez que tengan acceso a la plataforma, van a ver sus cursos. Apreten tus cursos y ahí verás los cursos a los cuales tienes acceso. En algunos de ellos puedes que tengas acceso como instructor, en algunos como estudiante. Un ejemplo de un curso que van a utilizar es el Sandbox. Sandbox es el área de prueba. En este curso, modifiquen y hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque este curso fue creado con una idea en mente, que es que lo utilicen como a ustedes les sea más útil para practicar. Porque es importante practicar y aprender las distintas funciones de Moodle. Brevemente, en este video, les voy a mostrar cómo se edita en Moodle para poder modificar elementos de la pantalla o del sistema. Aquí tienen cómo está distribuido el curso. En este caso, está por temas. Topics es lo mismo que tema en inglés. Y hay 12 temas. Voy a aprender la edición en la esquina derecha. Turn, editing, on. Ahora tengo una cantidad de íconos nuevos que antes no tenía. Los estudiantes no van a nunca ver estos íconos. Estos íconos nada más tienen acceso a los profesores. Si en algún momento no sabes qué hace un ícono, deja el mouse encima del ícono y él te va a decir qué hace cada ícono. Este edita el título. Vamos a editar el título del foro. Novedades. Le quito la E. Novedad. Ok. Este lo mueve hacia un lado y el otro lo mueve de regreso. Este permite mover recursos hacia arriba o hacia abajo. Si lo ponen la semana que no es, lo pueden bajar, lo pueden subir. Si lo quieren duplicar, apretan la que tiene dos paginitas como una fotocopia. Puedo editar la copia o regresar al curso. Voy a regresar al curso. Ahora hay dos copias. Quiero borrar una, aprieto la X. Quiero hacer que no sea visible a estudiantes. Puedo abrir el ojo para que todo el mundo la pueda ver. Cerrar el ojo para que nadie la pueda ver sino los instructores. Y si quiero también que nada más la vea un grupo de estudiantes, puedo crear grupos en el curso. Si quiero asignar distintos tipos de niveles de acceso en esta actividad, también puedo modificar eso. Por ahora, borremos esta actividad. Ahora voy a borrar las cosas en esta casilla también. Muy bien. Eso es todo por este video. Ahora voy a borrar lo demás en el siguiente video y mostrarles cómo crear algunos de los elementos básicos de Moodle. Gracias.